Un corrido de mi febrito a la calle Esa es la noche mal para el fin de la ciudad Tiene muchas tradiciones que ha sabido conservar Esa es la noche mal para el fin de la ciudad Y la noche mal para el fin de la ciudad Esa es la noche que les personas Quienes firman los contratos, sus sargentos y fiscales Pero hay los mejores que a mi parte de la ciudad Esos cuétanos famosos que cada año se le arriban Que a mi parte de su banco y también de chilepa Esos cuétanos famosos que cada año se le arriban Que a mi parte de su banco y también de chilepa A ese gruto yo deslizar y flor de San Juan tocando En esa plaza famosa que usted ya la está escuchando Ya me voy, ya me despido, ya me despido Cantando, si va el pase, me entra alegre Y en ese gruto yo deslizaré ¡Vamos! 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 ¡Vamos!